¡Hey vecino! ¡Pásale! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Pásale! Mire, chéquense cracks, lo que se va a llevar ahorita el vecino Les va a dar una pista El FIFA 23 Con el mando, así es Del Playstation 5 Nuevecito se encaja Todo está aquí adentro, antes de que venga le voy a cerrar ¿Qué es eso? ¿Qué onda vecino? ¿Cómo estás? ¿Qué te compraste ahora? ¡Uy! Prepárate porque vengo A retarte, eso que está Ahí, puede ser tuyo ¿Cómo ves? ¡Mío! Exacto, vi en tu último video Que hiciste 30 vueltas al mundo, ¿es correcto? O sea que eres muy bueno, eres un picudo A ver, haz 5 así de primera A ver si es cierto 5 no deben ser nada para ti, si eres bueno A ver, 5 1, 2, 3, 4 5, ok, ok, ok Bueno, ya vi que si eres bueno Ahí te va Si en el pasado hiciste 30 Y lo que está ahí es Muy, muy bueno Ok Si te lo quieres llevar Tienes que hacer 50 vueltas al mundo ¿Cómo ves? ¿50? ¿Cómo que es? 50 ¿Cómo? ¿50? Sé que está bien difícil Pero En serio lo que está ahí No tiene nombre No tiene nombre Solo te puedo decir Que es algo relacionado al fútbol Ok Te va a gustar bastante Y mira Si está Si está algo carete lo que está ahí ¿Puedo cagar? Cargalo, cargalo Está pesado, ¿no? Está pesado No lo vayas a abrir nada más Qué sorpresa Vale Entonces Solo te voy a dar Una oportunidad Si no lo logras En una oportunidad Yo me lo quedo Porque la verdad Yo también lo quiero Va ¿Va? Entonces pues Cuando quieras Ok Yo te cuento aquí Las vueltas al mundo Solo una oportunidad Si se te cae O dominas Bye 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 O sea 50 vueltas al mundo Consecutivas Consecutivas Nada de que domino Hago 5 Y luego hago 3 Y na, na, na Seguidas ¿Va? Dale Ah Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis Siete, veintiocho, veintinueve Treinta, treinta y uno, treinta y dos Treinta y tres Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta, cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta No mamis No No, bro No cómo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Segunda oportunidad, ¿no? Lo siento, bro Segunda oportunidad No sé Segunda oportunidad Minimo Lo siento, bro Adiós ¿Vamos a otro video? Vámonos Segunda oportunidad Lo siento perdón amigo, bye dejen en los comentarios si quieren que le de una segunda oportunidad aquí al buen vecino o me quedo con esto